Buenas noches. ¡Se me ha chafado un huevo! ¿Y no tiene usted otro? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Encara tengo...! ¡Felio! ¡No, no! ¡De huevos no me quedan más! ¡Jaume! ¡Este señor es castellar! ¿No deyes que no era re? ¡Es castellar! ¿Y qué vols decir? ¿Y vol viure en otros? ¿Y por qué no? Por favor, será mejor que me vaya. ¡No, no, no! ¡Tú no te envas de aquí! ¡Vine aquí! ¡Mira! ¡Señor Joan! ¡Señor Feliu! ¡Aquí la mica entero! ¡Entero! ¡Ho veus com és tot! ¡El saber no ocupa lugar! ¡Pues aplica't lo conte y a ver si aprendemos catalán! ¡Mira, no! ¡No comencemos! ¿Vale? ¡Porque tú lo que pasa es que te pusies a la cinería pero no res! ¡Oh! ¿Dios no res? ¡Ves que complot! ¡Eso! ¡Eso! ¡Chillad! ¡Chillad como dos crios! ¡Calla tu safrané! ¿Qué me ha dicho? ¡A safranero! ¡Coño! ¡Coño! ¡Y tú también! ¡Coño! ¡Mira! ¡Me parece que voy a mandar a tomar viento nuestra alianza y este miniclub! ¿De qué? ¿De qué? ¡A eso, eso! ¿De qué? ¡Si no estás content, te envasas de aquella fonda! ¡Era una pensión! ¡Una merda era yo! ¡A eso mateix! ¡Por lo menos allí circulan personas normales! ¡Ah! ¿Qué vols dir? ¡Que aquí! ¡Aquí no usan de normal! ¡Del que es veu, no! ¡Del que es veu, no! ¡Mira! ¡Berni! ¡Von podeu anar els bós a fer bulletes! ¡Sí! ¡Veus! ¡Ya estem a casa! ¡Això! ¡Es la saleta! ¡Veus! ¡Mira-la bé! ¡Que no la veurás mai més! ¡Aquí viuen tres fadrits vells! ¡No poden veure les dones! ¡Si et senten o fa soroll, et faran fora! ¡Ah! ¡I recorda'm que t'he de comprar roba, eh! ¡És sec! ¡No, Mercè! ¡És mut, l'amor! ¡Bueno, bueno! ¡Parem apagar-los! ¡Pero! 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 ¡Mira! ¡Me tengo una mamón al final! ¡Un otro, otro! ¡Ando voy a espullar! ¡Lladre! ¡Que es un lladre! ¿Qué pensé? ¿Qué pensé? ¿Qué pensé? ¿Qué pensé? ¿Qué pensé? ¿Qué pensé a la cuina, Ana? ¿A la cuina? ¿A un botas de caçoles? ¡Oh! 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 ¡Quin flue! ¿Pero qué hay que hacer en botas de caçoles? ¿Qué pensé a eso? ¡Oh! ¡Pero fes, me deba! ¡Ay, ay, noia! A veré, Mercè. Jo és que havia pensat en una dona més seriosa, més formal, no tan precipitada. ¿Qué vols tú? ¿Una d'aquestes tímides? ¿Una d'aquestes que no ha matat mai cap mosca? ¿Una d'aquestes que té la mà esquerra així en l'aire? ¡Joder! ¿I què hi fa de la mà esquerra així en l'aire? ¡Això, el teu! ¡Això! ¡Pero! Aquesta nit s'ha tret 2.060 euros. ¡Gracias!